Decisiones fáciles, vida difícil. Decisión difícil, vida fácil. Si te ofendes, no sigas aquí. La decisión fácil es no hacerte responsable de tus finanzas, no saber en qué gastas tu dinero, conformarte con lo que ganas. La decisión fácil es sucumbir ante el consumismo, participar en los juegos de estatus, financiarlo todo a cómodas cuotas del 7,85% TAE. La decisión difícil es crear un buen fondo de seguridad, hacer provisiones para tus grandes gastos anuales, ahorrar dinero y gastar después de haber ahorrado. La decisión fácil es confiar en tu banco de toda la vida y guardar tu dinero en cuentas de ahorro, depósitos bancarios y creer que la inversión es cosa de especuladores y de millonarios. La decisión difícil es preocuparte por entender cómo funciona el mundo financiero, leer libros de inversión, abrir una cuenta en un broker o en un robo-advisor, hacer tu primera aportación en una cuenta de inversión. La decisión fácil es trabajar de nueve a cinco para otro, consultar tu cuenta a primeros de mes, a ver si ya te ha llegado la nómina y no hacer nada por intentar ganar más dinero. La decisión difícil es leer libros sobre negocios, seguir la pista a emprendedores de éxito, aprender a crear negocios o negocios online. Sacrificar horas de ocio y sueño para sacar adelante tus proyectos. La decisión fácil es dejarte abrazar por tu sofá, dormir un par de horas más el fin de semana, ver las nuevas series en Netflix o en Amazon y alimentarte de basura. La decisión difícil es levantarte del puto sofá, salir a caminar, correr, ir al gimnasio, levantar hierro, comer comida de verdad, real. En definitiva, la decisión fácil es tomar decisiones sencillas, asegurándote de que eso solo te conduce a la mediocridad financiera, física y emocional. La decisión difícil es poner un par de cojones o un par de ovarios encima de la mesa y tomar decisiones complejas y arrecadas que te ayuden a transformar tu vida. Como ya he dicho antes, decisiones fáciles, vida difícil. Decisiones difíciles, vida fácil. Buen día.